Hoy voy a charlar con una de las docentes bonaerenses que se están manifestando en distintas jefaturas distritales. Este es el caso de la jefatura distrital de Ezeiza, allí está la docente Marcela Vargas. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Gustavo Mura, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Sí, Marcela Vargas habla. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Además de ser docente, no sé, si de grado o docente de secundaria... Sí, sí, soy profesora en ciencias naturales. Ah, profesora, ¿no es autoridad desde un colegio o no? No, 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 no. Ajá. Bueno, ¿por qué no nos cuento un poco, Marcela, por qué están tomando la sede distrital, en este caso la de Ezeiza, no? Sí, sí, estamos en sede distrital desde las 11 de la mañana. Yo te voy a pasar un número de celular porque se me va a cortar, me estoy quedando sin batería, si querés tomar nota. Sí, sí, sí. 11 40 63 9548. Bueno, le damos a este hasta que se corte, cuando se corta llamamos al otro, ¿sí? Exacto. Nosotros estamos recibiendo desde el día lunes denuncias de docentes, compañeros docentes, nosotros yo represento al sindicato UDOCVA en Ezeiza, sobre, bueno, hay inspectores que están obligando a sus docentes a cumplir el horario la semana próxima. Este, nosotros estamos en repudio de la resolución 1132, este, quieren también... 1131 es. 1131, perdón. Sí. Este, 1131 barra 17. Este, acá se notificó en el día de ayer a los alumnos que deberán concurrir al aula. Sí. Este, durante dos horas. En el transcurso de dos horas, mientras tanto, en esas dos horas restantes, el alumno se quedaría, como decimos nosotros, en la calle. Hace 60 años que esto viene pasando en el receso invernal, justamente por el tema de las enfermedades que hay. Por eso justamente está este receso. Y, de alguna manera, se está imponiendo como castigo al docente ir. Y el otro castigo es al alumno. Bueno, al alumno lo castigaron ustedes, no las autoridades, no la resolución. Yo no diría que lo castigamos nosotros al alumno. Al alumno, en realidad, y al docente, es castigado por el gobierno provincial, que el conflicto de la paritaria se extendió hasta hace unos pocos días. Sí, si se quiere, lo castigaron entre los dos. Es como el padre y la madre que se pelean y se tironean del hijo. Acá pasó lo mismo. Papá y mamá, papá docente, mamá Estado, se pelearon y, en algún momento, las implicancias derivaron en el hijo, que es el alumno. Bueno, acá pasó esto. Yo no estoy de acuerdo en lo que usted dice. No, me parece bárbaro. A margen de eso... Me parece bárbaro. Yo estoy poniendo mi punto de vista. Usted estaba exponiendo el suyo. Y la respeto. No, está bien. Yo diciendo lo que usted está diciendo. Pero bueno, son cuestiones y son posturas diferentes y vistas diferentes. Bien. Entonces, ¿están tomando la jefatura distrital con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Queremos una resolución sobre el cumplimiento de la semana próxima. Nosotros, como sindicato, no vamos a permitir que el docente vaya la semana que viene. De hecho, acá se estaba diciendo que, a partir del día lunes-martes, el docente iba a ser castigado con abandono de cargo, cuando la reglamentación dice que son cinco días consecutivos. Además de que iban a ser perseguidos, sumariados. Bueno, vino la jefa de región cinco. ¿Eso perseguidos dice la resolución? No. Dicen, claro, aparentemente es la bajada que estaban dando desde la jefatura distrital, que obviamente no tiene nada que ver con lo que dice la resolución, que nosotros obviamente no estamos de acuerdo tampoco con la resolución. Ajá. Bueno, vino la jefa de región cinco, tuvo un llamado también para ver cómo estaba la situación acá en Ezeiza, en este momento somos más de 100 docentes, muchos más. Que están en la jefatura distrital, ¿están tomando? Sí, estamos en la jefatura distrital. ¿Y hasta qué hora van a quedarse o hasta cuándo van a quedarse ahí? Hasta que tengamos una respuesta definitiva de parte de la región. Se quedan ahí, digamos, como quien diría, acampando, digamos. Perdón por el término, pero es lo más adecuado. Se quedan allí. Sí, sí, suena feo, pero... Y si no le responden, ¿qué van a seguir acampando? ¿Se van a pasar las vacaciones de invierno acampados ahí? Hola. Hola. Le pregunto, si no le responden... Ah, se cortó el teléfono. Llamen al otro número, ¿eh? Está el otro número. Porque ahí está el tema, ¿no? Por ahí, desde el otro lado, seguimos con esto que no les importa ni a los docentes, ni al gobierno. Les importa el pibe. Entonces, no responden, nos llamamos. Porque para mí, lo que hizo la provincia, que lo replica en algún sentido también la ciudad, aunque en menor término, esto de no te doy el aumento, llega la medida de fuerza, después finalmente aparece la plata. Y la verdad que exaspera, ¿no? Porque si no había, no había. Y si había, ¿por qué hicieron el no tengo? ¿No? ¿Por qué mintieron? Pero del otro lado, tampoco hay intransigencia, porque de pronto están los pibes de por medio. Entonces, bueno, está bien, me la banco, no vamos a hacer la medida de fuerza. O sea, ninguno piensa en los pibes, ni los docentes, ni el gobierno. Esta es mi postura, y la mujer con la que estábamos hablando, Marcela, me sacaron el nombre, ahí estaba el nombre de Marcela, Marcela Vargas, está en desacuerdo, ¿no? Con lo que yo pensaba. Pero, bueno, veremos qué es lo que ocurre si continúa el acampe. Porque, bueno, ellos están ahora tomando para que se resuelva, tomando las sedes distritales. ¿Y si no les contesta? Al final, entonces, el gobierno logra el objetivo que es castigarlos a los docentes. Mirá vos, sin quererlo, ¿no? Porque por ahí sin querer termina logrando una carambola que es los pibes en las casas, los docentes en la toma, ¿no? O sea, estuvieron en la trinchera, y una situación que no se resolvió. A ver, Marcela Vargas, Marcela Vargas, no Vázquez, Vargas. Vargas, bueno. Vargas, ¿está en línea? ¿Hola? Hola, sí. Sí, se cortó justo, finalmente se quedó sin batería. Cuando me estaba por decir, ¿qué pasa en caso que el gobierno no responda esta petición que ustedes están haciendo con la toma, no? No, a ver, nuestra postura es contundente, o sea, ahí... No lo dudo, no lo dudo. Lo que digo es, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Vamos a suponer... Nosotros la semana... Hoy está tomada, hoy está tomada la sede. Mañana sigue tomada la sede. Pasado sigue tomada la sede. En algún momento se van a tener que expedir. Bueno, y si no se despiden, ustedes van a seguir tomando. Sí, exactamente. Nosotros el día lunes no podemos jugar con la gente de que si se va a presentar o no se va a presentar y qué es lo que va a hacer. Desde los sindicatos no nos vamos a presentar. Bueno, ahora... Esa es la postura. Por ahí yo no me explico bien o usted no me está entendiendo. ¿Qué ocurre con ustedes? ¿Qué les va a pasar a ustedes? ¿Qué pasa por su cabeza? Cuando dentro de 15 días miran hacia atrás y dicen, nos pasamos 15 días en las sedes tomadas, finalmente el gobierno no estuvo en la trinchera y nosotros no pudimos tomar las vacaciones de invierno. A ver, ¿qué pasa por su cabeza? No, a ver, nosotros tenemos que presentar un recurso de amparo el día martes, que seguramente se va a expedir mañana, y mañana vamos a tener una resolución. Pero la postura de todos los gremios hoy acá presentes, porque no es solamente UDOCVA, es no presentarnos el día, la semana que viene. Sí. O sea, a nosotros no nos interesa si reconocimientos médicos funcionan o funcionan, no nos interesa nada. Nuestra postura es no nos vamos a presentar. Ya, a ver, acá en Ezeiza hay situaciones en escuelas de clases suspendidas por infraestructura. Se llueven los techos, no hay bancos y sillas, el frío que entra por las ventanas porque no tenemos vidrios, en ese caso, ¿qué es lo que está pasando? Se están suspendiendo las clases en esas escuelas. Entonces, ¿de qué continuidad pedagógica estamos hablando? ¿Me explico? Sí, claro. El desborde de los baños, o sea, toda esta instancia que yo te estoy... ¿Esto explotó todo ahora este último mes? ¿Esto explotó en este año? ¿Cuándo fue? No, esto viene desde el año pasado y este año se hace todo terriblemente. ¿Pero qué pasó en el año pasado? ¿Bombardearon Ezeiza? ¿Qué pasó? ¿Para qué todo Ezeiza en el año pasado? ¿Qué ocurrió? No, 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 no. A ver, ¿vos estás diciendo que bombardearon Ezeiza? No, no, no. A ver, el pedido de infraestructura en todas las escuelas se viene haciendo año tras año. Uno dice el año pasado, el anterior pasado, no sé, si querés te digo desde el año 2000, ¿entendés? Sí, dígame desde donde usted considera que es realmente una problemática la situación de infraestructura. Ahora, si lo vamos a utilizar pura y exclusivamente en una cuestión electoral, bueno, ahí es donde yo paro, enciendo las alertas. ¿Desde cuándo hay problemas de infraestructura en la escuela que usted concurre en Ezeiza? Concretamente, el año pasado esa escuela no tenía ese problema. Este año se llueve absolutamente todo el techo. Sí. Hubo que suspender las clases. En otra escuela hubo que suspender las clases porque los baños se desbordaron. O sea, yo a lo que voy es a esto. Las clases se suspenden igual y ahora queremos garantizar continuidad pedagógica. ¿De qué continuidad pedagógica me están hablando? Claro, claro. ¿Entendés? Sí. ¿Cómo? ¿En una semana voy a recuperar? Ahora, ¿y cuál es el problema de trabajar en vacaciones de invierno? Bueno, el resto de la Argentina trabaja en vacaciones de invierno, excepto los empleados judiciales. Nosotros no nos negamos. Nosotros lo que nos estamos negando es al castigo que nos están imponiendo cuando dicen de continuidad pedagógica. Pero no es un castigo. Ustedes lo toman como castigo. Nosotros todo el año. Me parece que sería hora de abrir el debate para ver si es necesario que continúen ya ahora habiendo baterías antibióticos y un montón de otros, digamos, paliativos para superar los problemas de las enfermedades. Me parece que es hora de que se analice si es conveniente o no que haya receso invernal para los docentes. Por ahí podrían hacer un recambio los chicos que vayan de receso invernal alternadamente y ustedes seguen trabajando, como toda la vida productiva argentina. Cuando vos propones alternadamente, ¿a qué te referís? Alternadamente. Hoy sí, mañana, ¿no? No, alternadamente. Por ejemplo, la mitad del curso se tome las vacaciones de invierno en junio y la otra mitad se la tome en julio, por ejemplo, que sea una idea. Eso tendría que presentar un proyecto y que no pueden. Sería una cosa así, pero lo que a mí más me interesa es que los docentes trabajen todo el año como el resto, para equiparar al resto de los docentes los trabajadores argentinos. ¿Qué le parece? No, disculpadme, pero me están preguntando cosas porque recién terminamos la reunión con la inspectora de región. Si no te ofendes y me llamas en una hora, no tengo problema. Bueno, bueno, si no, en todo caso, en otro momento, en otra oportunidad o en otro momento de la toma. Somos muchos acá queriéndole hacer lectura del acta, y lo tengo yo al acta. Bien, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Marcela Vargas, la docente bonaerense que recién nos explicaba toda la problemática. Acá me parece que el punto más conflictivo es precisamente el que no se pretende abordar, que es el de si quieren o no quieren trabajar durante los 15 días de las vacaciones de invierno. Lo toman como un castigo. Entonces, tenemos que pensar que el resto de los argentinos que no nos tomamos vacaciones de invierno estamos castigados cuando ellos sí tienen el permiso. 8 minutos para las 5 de la tarde.